Bueno, buen día. Hoy nos encontramos dando inicio o continuidad a lo que es el alumbrado de nuestro municipio en conjunto con Edenorte, el Departamento de Gestión Social. Pedimos excusa por nuestro alcalde que se iba a integrar, pero el tiempo no le dio para llegar. Pero agradecer a Edenorte, a Jiménez, quien representa ese departamento, y en conjunto con nuestra alcaldía hoy retomamos el tema del alumbrado de nuestro municipio, ya que es una queja constante de los jueves comunitarios que tenemos en nuestra alcaldía, donde el alcalde recibe a las organizaciones y el encargado de electricidad, al igual con sus levantamientos, esa es la queja que los comunitarios le presentan constantemente. Agradecer nuevamente de Norte, por eso le vamos a pasar al señor Eduardo Jiménez, quien le va a dar más amplitud al tema del alumbrado. Un buen día para ustedes, siempre a la prensa, que siempre están a acudir con nosotros. Nosotros lo que queríamos, a nombre de nuestro presidente mayormente, a ingenieros de encuestos, al Departamento de Gestión Social, hacer un enlace a la alcaldía y el de Norte, para que dentro de los 100 días realizar este operativo, un operativo de continuidad. Sabemos que la mayoría de sectores están iluminados por hora de alguno, que por fotoceda, alguna bombilla, se han apagado. Entonces vamos a trabajar de mano, el de Norte, el Departamento de Gestión Social, que aquí está representado Manuel Muñoz y un servidor, Eduardo Jiménez, para trabajar de mano con la comunidad, que siempre estábamos con la comunidad. El Departamento de Gestión Social se encarga de trabajar con los centros de madres, la junta de vecinos. Entonces vamos a soltar a los sectores que tengan una o dos o tres lámparas apagadas, comunicarse con nosotros y con Berlarmiño, para hacer ese trabajo de mano a mano. ¿Para qué? Para nosotros como el de Norte ayudar al alcalde, que sé que está haciendo un buen trabajo. Y cuando usted, a través de nosotros y al alcalde, ilumina un sector con tres lámparas oscuras, se siente por el resto y se siente bien. Eso es lo que queremos, trabajar en conjunto con los diputados, con los senadores para eso. El de Norte estamos para eso. El ingeniero Andrés Cuesto se preocupa para que todos los sectores estén iluminados. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en ese sentido? Que la mayoría que está en oscura, con el levantamiento que hemos hecho, es por fotoseda, alguna bombilla, y se va a hacer eso. Ya Berlarmiño ha hecho el levantamiento de algunos sectores. También hay una comunidad de sectores que no se ha hecho el levantamiento, que se comunican con nosotros para hacer ese levantamiento. ¿Qué nosotros lo soltamos? Por ejemplo, con un spray. Nosotros lo estamos diciendo, se le hace un ciclo a la lámpara que está oscura y se le pone la E desde Norte. ¿Para qué? Para así ya los brigadistas que hayan en la calle, saben que eso se hace de día. Y ya si yo voy a un sector y ve que está marcada con ese signo, ya yo saben que esa lámpara está a oscura. Es una combinación que tenemos que tener para eso. Eduardo, ¿cuáles son los principales sectores que va a empezar este alumbrado? ¿Con cuál la lámpara aproximadamente cuentan ustedes como institución? No, nosotros vamos a tratar, tenemos para todos los sectores, queremos empezar en Artico ya, Artico, los múltiples, entonces para ahí subir para arriba, cuestión que empezamos en Artico, la parte de los borillas, entonces seguimos con los otros sectores. No, nosotros tenemos material suficiente, porque como les expliqué, en esta parte mayormente, la lámpara que está a oscura, es por fotocera y bombilla, porque hay muchos en el amantamiento. Y si aparece alguna que está quemada, también la vamos a resolver, pero mayormente... ¿Hay reemplazo? No, si aparece alguna que está quemada, la vamos a reemplazar también, pero mayormente en esta parte va a ser mayormente por fotocera y bombilla, que sabemos que la mayoría están... Por ejemplo, algo curioso, nosotros, que lo voy a decir en forma de chiste, hubo un sector que tenían 12 lámparas oscuras, entonces imagina por qué fue. Yo, no sé cómo fue, que los pajaritos, eso que ustedes introducen, y nosotros con dos tepes resolvimos en ese sector, porque a veces los pajaritos se entruyen en esto y a veces pican los alambres, y a veces por eso se paga la lámpara. O sea, que la mayoría de las alambres que están así, va a ser por algo así. Por ejemplo, repito, si hay que desplazar alguna, la vamos a desplazar, pero la mayoría son por fotocera y bombilla. Hacerle un llamado, como decía Eduardo, a las juntas de vecinos, a las organizaciones comunitarias, que bien el departamento deposite los levantamientos previos, porque recuerden que la nueva visión está trabajando acorde a las organizaciones comunitarias. Y como el departamento de asuntos comunitarios es quien recibe la mayoría de las inquietudes, a raíz de eso, el alcalde designó el departamento para que reciba esas solicitudes, para en conjunto con el alcalde y el de Norte, seguir dándoles respuesta a las organizaciones que tienen esa debilidad en su sector.